Amigos de eventos latinos, una vez más Annelin Suárez en East Coast, esta vez déjenme hacerle una introducción a una persona, una mujer muy muy alegre, muy humilde, excelente calidad de artista y para qué más introducción Graciela Beltrán con nosotros, Graciela cómo estás? Muy bien mi amor gracias por tan bonitas palabras mi reina, por favor qué me haces? Bueno, me caigo encima, la verdad me siento muy contenta mija de estar aquí, sinceramente me han recibido con los brazos abiertos todo mi público, tenía mucho tiempo de no visitar y pues imagínate la emoción que sentía al tener este recibimiento tan lindo Graciela tú eres una artista de regional mexicano, pero no tanto eso, te has llegado a corazones de diferentes gustos, has llegado a motivar corazones que vienen de otros gustos, de otros países a mirarte, a donde tú te presentas, a todas tus presentaciones, pero cómo tú te sientes al llamar esos corazones? Pues imagínate quiero ir a cantarles a todos tantos países de diferentes partes donde me están ahora sí que siguiendo, como Colombia, Venezuela, también Puerto Rico muchísimo, mis cariños para todos ustedes porque recibo muchos emails de ellos, yo recibo muchos twitters, recibo muchas solicitudes en Facebook de toda mi gente de Boricua, también de Colombia, muchísima gente que le gusta mucho la región del mexicano, entonces tengo mucho apoyo de diferentes partes de Latinoamérica y yo lo agradezco infinitamente porque quiero ir a cantarles por allá, también en España inclusive. Próximamente el Chapo de Sinaloa está viniendo aquí, ¿qué le dirías a este Chapo de Sinaloa que va a venir? Ay mi amor, pues yo le deseo siempre lo más lindo a mi compañero, a mi gran amigo de hace casi 20 años, de verdad estaba chiquita cuando empezamos a alternar juntos en eventos, él era mi clarinetista en la banda Culiacán Sinaloa y la verdad pues me da mucho gusto su éxito, su triunfo, su sueño hecho realidad, que tanto anhelaba y pues qué bonito que le está yendo tan bien. ¿Cuál es el momento de Graciela Beltrán? ¿Cuál es el día normal a levantarse hasta acostarse? Depende, porque si ando aquí en gira artística, en carreteras, aviones, estoy ya más para allá que para acá, tengo esta presentación ya es mi quinta en este fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo que soy y ya es del quinto show, entonces ya estoy más para allá que para acá, no he comido, he dormido unas cuantas horas al diario, entonces esa es mi rutina cuando estoy trabajando, pero cuando voy a casita de todos ustedes, me gusta mucho disfrutar de mi mamá, comer riquísimo en casa, sencillo, bien humilde y me gusta reunirme con mis sobrinas que son once y los adoro, a mis hermanas, me empapo de sus vidas, me voy al cine, arreglo mi closet que siempre lo vuelto al revés cuando salgo y lo disfruto pues como terapia para mí para hacerlo. Una cosita, una cosita más, el hombre perfecto para Graciela Beltrán. ¡Ay Dios! La pregunta es mi camarógrafo. La verdad no, bueno, yo no soy perfecta, entonces no puedo pedir algo que no soy, ¿no? Yo creo que simplemente busco un hombre maduro, sensato, un hombre querendón, que me apapache. No hay raza, no hay nada. Claro que no hay raza, no, 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 ya les dije, yo quiero un hombre bien, que me respalde, que me haga sentir protegida y amada. Bueno Graciela, muchas gracias por tomarnos en cuenta, eventoslatinos.es, que me están diciendo por ahí que el tiempo no nos acaba, pero... Me voy a tomar fotos con la gente. Así es, así que un saludo para esa gente de Eventos Latinos antes para despedirnos. Eventos Latinos, Dios me los bendiga, sigan aquí que está buenísimo, gracias por su cariño. Gracias Eventos Latinos con Graciela Beltrán. ¡Suscríbete al canal!